Más de 30 fanáticos ya acampan en el Estadio Nacional, quedan una semana y media y pretenden acceder a una ubicación privilegiada. Sacrifican la comodidad de sus casas, pero están organizados. Hacen turnos para cumplir con responsabilidades como los estudios, pero la regla de oro es que deben sí o sí dormir todos en este improvisado campamento. Con dos semanas de anticipación, los fanáticos de Lady Gaga ya comenzaron a acampar afuera del Estadio Nacional, a la espera del concierto que la cantante va a realizar el próximo 20 de noviembre. Así duermen los más fanáticos de Lady Gaga que llegaron a acampar con dos semanas de anticipación al Estadio Nacional, esperando el concierto que la cantante realizará recién el 20 de noviembre. Con ollas, huevos duros, pura en polvo y saco de dormir, se las arreglan para pasar el día y dormir a la intemperie. Tanta anticipación, bueno, para ver si podemos conocer a Lady Gaga, en verdad, ese es nuestro objetivo. Bailan en plena calle para que estas dos semanas pasen más rápido. Otros se dedican sentados en la vereda a pegar tachas en el atuendo que usarán el día del concierto de Lady Gaga, espectáculo que ya ha presentado en México, Puerto Rico y Brasil. Dentro de que soy fanática, también me ayudan en mi trabajo y me sirven. Por la recompensa que tiene el Monster Pit, más que nada, o sea, nosotros queríamos estar adelante, queríamos ser los primeros en llegar. Tenemos el apoyo de todas estas lesbianas que están en la competencia. Nos apoyan, ¿qué opinan del apoyo de las camionas del deporte? De las camionas del bote, huevos, con las petejas, pero la... ¿Por qué no cansan a los dos? ¡Para no, ánimo, po niña! ¡Holi! 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 Es 12 de noviembre, acaba de partir el día. ¡Hasta por partir el día! ¡Hasta y se cae la chucha! ¡Me cae la risa, está muerto! Aquí está toda la pobreza. ¡Rorro! Bienvenido al campamento. Tu primera noche. Se cayó la guitarra del Manuel. Típico. Siempre el Manuel con su guitarra pobre, hueviando. Si la tiene tirada, la bota, no sé para qué. ¿Tú se la traes? Mira la pobre guitarra, qué ridícula. ¡Pobre guitarra, le faltan las puertas! ¡Holi! Bienvenido al campamento. ¿Qué expectativas tiene este campamento? ¿Está como nervioso? Nadie lo pesca. Nadie lo pesca, ¿por qué? Ah, o sea, que lo trajeron a Puebla en Fla de Colchón. Me parece que trabaje, ¿cierto? Que haga algo, viene recién llegando o que haga una hueá. Muy bien. ¿De bueno a cuántos días quedan? ¡Ocho! Ya, chao, para la casa. ¡Aquí está! ¡Felicidades! ¡Es caleta, hay gente! ¡Hombre! 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 ¡Miren! No, es cara de Nanay. Yo creo que ahora, en las grabaciones, mi voz de verdad va a aparecer tras un hombre. Va a aparecer en off Nos vengo a saltar La mafia spirit Y ahora vamos a dormir que son como las 2 de la mañana Mañana llega el mega a hacernos la entrevista